¡Eh! ¡Eh! La verdad es que yo prefiero ver a tu lado la luna Recorrer beso a beso tu cuerpo Y descubrir de secreto a secreto Mucho me importa lo que hiciste antes Y la vida es una Llegaste a mí con la esperanza De recibir lo que has brindado Para una vez más entregarte Al sueño del amor Quieres poner tu vista al frente Borrar las vellas del pasado Pa' ser amada diferente Y así quisiera hacerlo Y no me importa lo que hiciste antes Y la vida es una La verdad es que yo prefiero ver a tu lado la luna Recorrer beso a beso tu cuerpo Y descubrir de secreto a secreto Pues no me importa lo que hiciste antes Si la vida es una Y recorrerte suave beso tu cuerpo Y descubrir de secreto a secreto Pues no me importa lo que hiciste antes Si la vida es una Ya no me importa lo que hiciste antes Pero de ahora pa'lante Ya has tenido en tu vida Una mar de aventuras Pero ya eso se acabó Ya no me importa lo que hiciste antes Si te lo digo yo que Pero de ahora pa'lante Y si te veo buena de base Que si te agarro jugando por fuera Despídete Ya no me importa lo que hiciste antes Mira como digo ahora Oye, que mira como dice el coro mamá Yo quiero que lo cante ahora Sí Anda Porque mamita dice que tu eres peligrosa Pero yo, y yo te puedo controlar Yo tengo lo que tu quieres mamá que no rollo la 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 A reprobado paracrire martillo quiero... que la... Yo tengo mi cosa y te puedo controlar, si te era mía cuando te escucho, oye mamita yo me pongo a huarachar, camina, yo tengo mi cosa y te puedo controlar, que si la tengo, yo tengo mi cosa y te puedo controlar, yo tengo mi cosa y te puedo controlar, yo tengo mi cosa y te puedo controlar, yo sé que tú eres inteligente, que tú eres talentosa, yo sé que tú eres inteligente, me realiza, que tú eres talentosa, pero te digo sinceramente, también yo tengo mi cosa, yo te digo francamente mamá buena, también yo tengo mi cosa, que te lo dice mi cojónito, pa' que goce cámara, que yo tengo mi cosa, me gusta ver como tú bailas, como cantas, como gozas, que yo tengo mi cosa, yo no quiero hablar de, yo no quiero gente mentirosa, yo tengo mi cosa, oye mamita buena que es la rumba si se pone peligrosa, que yo tengo mi cosa, camina, que dice que, que yo tengo mi cosa, que yo tengo mi cosa, Que yo te comendoza Que yo te comendoza